Hola soy Juan, hoy voy a hablarles de una de mis películas favoritas, se llama The Thing de John Carpenter. La película es una remake en realidad de una película de 1951 que a su vez está basada en un cuento corto que se llama Who Goes There que es ciencia ficción también. La película trata sobre un grupo de investigación estadounidense que está en la Antártida, en una base en la Antártida y descubren que hay otro grupo, un grupo de noruegos que está cerca de su base, que su base está totalmente destruida y todos muertos y ahí arranca el misterio y encuentran que estos noruegos habían desenterrado una nave espacial que estaba metida dentro de la tierra hace millones de años y de esa nave espacial salió una especie de bicho, un monstruo, un extraterrestre, que este extraterrestre tiene como el poder o la habilidad de poder adoptar diferentes formas y poder ser varios a la vez, o sea puede transformarse en un perro como en un ser humano. Es interesante como la película nos transporta a un grupo de personas que están aisladas en un lugar y son 12 personas y está muy bueno que son muy distintas de personalidad, si bien la película no puede ondear en cada personaje, ya nos los pintan muy muy distintos y esto va a ser muy interesante porque a cada problema o situación que tengan que discutir vamos a ver muy bien cómo es la dinámica del grupo, quiénes son amigos antes, dos temas importantes de la película son la aislación y la paranoia. Ya arrancan los personajes aislados y esto un poco sabemos porque estamos en una situación de aislación y no están pasándola muy bien pero bueno la van llevando hasta que se enfrenta con esta nueva situación de tener un bicho o no saben cuántos entre ellos. Algo que va a usar esta criatura, este monstruo a su favor como ventaja es la habilidad o la cuestión humana que tenemos los seres humanos de conformar grupos, de conformar equipos y de confiar en el otro. Entonces va a usar esa ventaja para ir destruyendo al equipo con lo cual se va a empezar a trabajar muy fuerte la paranoia entre ellos y las peleas entre ellos. Entonces se va a empezar a preguntar a la gente quién es humano y quién no. Bien, esto es para diferenciarlo con películas por ejemplo como Alien. En Alien tenemos un grupo de humanos peleando con una criatura que es un xenomorfo que todos sabemos diferenciar quién es quién, quién está llevando a quién. Está el bicho por un lado, los humanos con el otro. Acá no va a pasar eso porque nadie sabe quién es quién. Muy importante también el tema bueno del invierno. Las locaciones eran locaciones frías de verdad o grababan en un lugar frío o enfrían la locación con lo cual muchas veces que en la película vemos que ellos tienen frío es frío de verdad. Quería reparar un par de cosas que me parecen muy interesantes y siempre me gustaron de la película que son como cuestiones muy ancestrales y muy arquetípicas que tiene la película con lo cual trabaja para mí de manera muy universal y ahonda mucho nuestros miedos universales como seres humanos que son la tormenta, el fuego, el día y la noche. La película el fuego va a ser la herramienta con la cual nos vamos a defender contra esta criatura que es muy interesante porque ancestralmente el fuego fue una de las herramientas que potenció al ser humano para poder combatir contra la naturaleza contra los depredadores etcétera. Las situaciones climáticas con las que se enfrentan los personajes realmente hay una sensación más allá de la criatura del frío y el frío y la noche de que realmente se pueden congelar ellos. El día va a ser un día donde va a mostrar espacios muy abiertos donde ellos también va a ser claustrofóbico porque es como una especie de desierto porque es la Antártida pero al día el director es muy inteligente porque va a usar esas escenas de día para poder arrojar un poco de luz sobre la historia entender un poco dónde viene la nave qué pasó con los noruegos etcétera. La noche va a ser el momento más de terror porque nos va a recordar ese miedo ancestral los seres humanos somos diurnos generalmente los monstruos están a la noche por eso porque nuestros antepasados nos pasaba lo mismo a la noche era el momento donde podíamos ser depredados donde no teníamos nuestras habilidades porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver de noche. Lovecraft habla algo como del primer la primera emoción del ser humano es el miedo y el primer miedo es el miedo hacia lo desconocido y esto totalmente es la película la cosa es el miedo a lo desconocido y nos hace sentir ese miedo a lo desconocido. Si bien el interior es como una especie de refugio del exterior es muy claustrofóbico adentro es más a veces nos da la sensación de que adentro puede estar la criatura en cualquier rincón y no sabemos bien dónde que utiliza dos formas muy distintas del género de terror que por un lado es el terror lo que llama fuera de campo que son recursos que usa la película alien o tiburón pero otro lado el otro tipo de terror que es el de mostrarnos de frente march al monstruo verlo todo baboso viscoso y horrible y que nos dé miedo eso y John Carpeter hace algo muy interesante que mezcla estos dos mundos de una manera increíble porque porque vamos a tener muchos momentos donde nos construye de a poco esta sensación de una criatura que nos puede comer que puede ser varios a la vez no sabemos quién puede ser que no tiene forma porque esta criatura fue robando formas a diferentes lugares entonces puede ser tienen antenas puede tener bocas puede tener de todo colmillos puede parecerse un perro puede parecerse a tu amigo y por el otro lado a mostrarnos en momentos clave el monstruo de manera muy fuerte y muy directa y ahí hay que dar un aplauso al realizador de efectos especiales que realmente es un trabajo increíble porque a diferencia otras películas en esta cada vez que aparece la cosa es algo distinto porque justamente la cosa no tiene forma es multiforme y eso es lo que más miedo nos da que no podemos encapsular la y no podemos nombrar la siquiera no la frase que tiene borges en uno de sus poemas el nombre es arquetipo de la cosa bueno acá la cosa no tiene nombre no podemos nombrar la o no podemos tipificar la es todo a la vez y está muy bien trabajado desde el sonido también la cosa hay una cosa que me gusta mucho de la película que son pequeñas referencias al western porque carpenter es muy fanático del western y no sé desde el personaje de mac ready el protagonista que usa sombrero tipo vaquero tiene una onda muy cowboy es como el que maneja el helicóptero que es como el de la diligencia el que sería como el capitán o sheriff es como una especie también de sheriff de western que tiene una pistolera con las balas su revólver y la música para hablar un poquito de la música que es muy interesante la trabaja en y morricone y morricone es uno de los mejores más grandes compositores de historia del cine película pide algo muy climático algo muy tensionante y la música va a estar todo el tiempo tensionando nos a veces no sabiendo diferenciar entre los sonidos ambiente y la música porque está todo el tiempo ahí como un tiempo que es muy físico lo sentimos muy en el cuerpo la idea de líder actual la idea de líder actual en este caso es como una especie de sheriff vemos una persona y está muy bueno porque está icono está simbolizado a través del revólver si bien hay otras armas en la película del revólver que tiene este personaje es un poco como bueno yo soy el sheriff yo soy la ley acá pero no por una cuestión de poder siempre no por una cuestión de autoridad de que alguien tenga la autoridad y en este personaje por un momento se ve como sobrepasado por la situación es ahí donde aparece este líder este líder de manada este macho alfa de una manera llamarlo de manada que es un líder que no pidió ser líder pero en ese momento toma el liderazgo y agarra el revólver y es muy interesante como este icono del revólver muy de cowboy muy de western aparece para mí lo mejor de la película y no voy a spoilear nada con esto que digo es que nos deja con una sensación muy fuerte al final de qué mierda va a pasar qué mierda va a pasar qué mierda nos va a pasar parece que es muy interesante para esta época también no de que todos los días nos despertamos con qué carajo va a pasar esa meli la gorda de bota está rompiendo el vuelo mientras yo grabó la corta pp es la corta pp vamos a ir y y y y y y y y y